La Secretaría de Gobernación desplegará un plan emergente de atención para la caravana migrante en la frontera de Tijuana, por el que proporcionará mayor seguridad a los hondureños y atención en los albergues. Sociedad Migrantes en Tijuana, sin plan de acción el proyecto estará a cargo de la Coordinación de Protección Civil, encabezada por David León, quien en coordinación con los titulares de la Comisión de Ayuda para los Refugiados, Andrés Ramírez, y el Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, desplegarán un programa intersecretarial. En una reunión de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en la que participaron los subsecretarios de Gobierno, Zoe Robledo y de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, quienes presentaron al gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, el plan de atención para los centroamericanos. Como primer punto revisarán los albergues que se encuentran en la entidad, particularmente en Tijuana, a fin de que se determine si son suficientes, además de que se puedan dotar de los insumos básicos necesarios para su buen funcionamiento y que los integrantes de la caravana migrante tengan un lugar digno donde alojarse, entre otras acciones a ejecutarse. ¡Gracias!